Que ayer, por la tarde, en lo que es el club de los contadores de Mendeleza, mucha gente lo conoce, es un lugar muy muy lindo, un club con muy buenas instalaciones, ayer a las 7 y media de la tarde estaba convocada la prensa y el público, los vecinos de Mendeleza, porque presentaba oficialmente su candidatura Tomás Brunau. Tomás Brunau es el candidato finalmente de Unión por Córdoba, el candidato de, dicen ellos, del gobernador Juan Eschiaretti, allí en Mendeleza, y se presentó con el eslogan, vamos Mendeleza. Habíamos hablado con Tomás Brunau nosotros hace unos días, también allá cuando estaba todavía corriendo el mes de febrero, porque claro, la situación que se presenta en Mendeleza es la siguiente, tenemos por un lado a Daniel Salibi, que es el intendente que lleva ya 20 años en el cargo y que va por la Unión Cívica Radical y cambiemos, que sería su, en términos de posibilidades, su última chance de ser intendente de Mendeleza, ya no se le permitiría más, sino por la cantidad de años que lleva haciéndolo. Después estaba Nicolás Dalque, está Nicolás Dalque, que también es una persona que en el Consejo Deliberante de Mendeleza representa a Unión por Córdoba, al PJ local. Y aparecía Tomás Brunau, que es este candidato que comenzó a correr también allí en la zona, en Mendeleza, y bueno, la especulación era que iba a pasar con estos dos candidatos que tienen naturalmente una afiliación peronista, y muchas expectativas había que se podían juntar quizás para, bueno, de esa manera quizás engrosar las posibilidades de dar la disputa y dar la batalla electoral allí el 14 de abril en Mendeleza. Bueno, finalmente eso no ocurrió, Nicolás Dalque hizo otras alianzas, que es el Frente por Mendeleza, donde, bueno, confluyeron distintas fuerzas políticas, desde el PSOL, desde, por ejemplo, la agrupación de Jabreche, por supuesto también algún sector del peronismo de Mendeleza que responde a Nicolás Dalque, y por otro lado Tomás Brunau sostuvo su candidatura con este discurso que tiene que ver esencialmente con ser el candidato del gobernador Juan Schiaretti, que es en Mendeleza donde tiene la imagen más positiva de todo el corredor de Sierras Chicas. Bueno, estuvimos en el lanzamiento, algunas apostillas que te cuento ahora, dentro del equipo que presentó, bueno, personas muy interesantes allí de la zona, como por ejemplo Rosa Cativa, una periodista que también tiene un recorrido importante en el sistema educativo, ha sido delegada en algunas escuelas, tuvo una militancia importante a partir de lo que fue el 15F y las inundaciones, fue encargada de prensa de Cáritas en su momento, fue una persona con mucha trayectoria en Córdoba. También está el mono Carrizo, quien fuera el fotógrafo insignia de la voz del interior durante mucho tiempo, hasta que se fue con retiro voluntario, el jefe de editores de fotografía hasta que dejó ese lugar, y es quizás uno de los fotógrafos más importantes que tiene Córdoba, que tiene muchos, pero un fotoperiodista de altísimo nivel, está trabajando en ese equipo, está Julio Chi también, que lo conocemos bien, porque pasó también por Buenavista Radio, bueno, y así otro grupo de personas así, personas jóvenes, Constanza Mías, por ejemplo, que se suman al equipo de Tomás Runao, que corre de atrás, Tomás Runao, que lo ha sido en este momento, pero bueno, ayer en el lanzamiento la expectativa era justamente esta, instalarse como la idea de ser la propuesta más jovenil o joven, si se quiere, allí de la zona, también la idea de traer unas propuestas que van desde el tratamiento de los residuos, allí es un tema complicado en Mendolasa, hasta la cuestión de una reducción impositiva, ya lo vamos a escuchar en la nota que le hacíamos, y el que abrió, podemos decir, el acto o la actividad ayer en el Club de los Contadores fue el legislador provincial Carlos Presas, que vendría a ser también el hombre fuerte de Ño Porcorro y del PJ en todo el departamento Colón, o en Cierras Chicas, especialmente. No se la tenés lista, pero si te parece, escuchamos lo que nos decía Tomás Runao, luego de su lanzamiento allí de lo que es Vamos Mendolasa, que tiene a él como figura principal, que va a disputar las elecciones el próximo 14 de abril allí en Mendolasa. Lo escuchamos. Bueno, Tomás Runao acaba de terminar la presentación de la candidatura, el lanzamiento ya, ¿cómo se hace para ganar una elección? Falta un mes y vas a enfrentar a un Salivi que lleva ya mucho tiempo y que es una figura aquí en la zona. ¿Cómo se busca el voto de los mendiolases? Mira, cuando empezamos este trabajo hace más de un año, con el equipo que me acompaña, tomamos la decisión de agarrar el camino más difícil, el más duro y el más largo, pero el que estamos convencidos del que más sirve, que es escuchar al vecino. Reunirnos con los vecinos, escuchar, aprender, tener humildad y en base a eso generar las propuestas que recién presentamos. Y bueno, creo que el vecino lo va a saber escuchar, lo va a saber entender y va a saber que tenemos todo el apoyo del gobierno de la provincia de Córdoba para llevar adelante una excelente gestión a partir del día de diciembre. ¿Anunciaste que si sos intendente hay un 30% de reducción de impuestos? Así es. Bueno, entendemos la situación económica que vive el país y en eso queremos estar al lado del vecino. Tenemos un municipio que recauda mal y es poco eficiente. Nosotros vamos a recaudar mejor porque vamos a tener mejores servicios y obviamente vamos a ser mucho más eficientes en el gasto y vamos a compensar ese 30% de reducción que le vamos a hacer al vecino. Pero dejaré la tranquilidad que a partir del primer día que seamos gobierno vamos a reducir el 30% en el impuesto inmobiliario municipal. Hay algunas encuestas que dicen que el candidato que se muestre como el opositor más fuerte le puede hacer una elección fuerte a Salivi. ¿Cómo lográs o cómo crees que podés instalarte ahí? Como te digo, nosotros somos la alternativa 20 años de Salivi. Unión por Córdoba es la alternativa. El equipo del gobernador Juan Esquiareti es la alternativa que representamos nosotros. Y como te digo, venimos trabajando, escuchando al vecino, enfocado en lo nuestro, sin escuchar encuestas. Y el vecino nos va a poner en el lugar que crea conveniente el 14 de abril. Nosotros estamos seguros que va a ser la intendencia de Mendiola ya. Ayer tuvimos una elección en Neuquén en donde daban las encuestas números de paridad y el candidato que ganó le sacó 15 puntos de diferencia el segundo. Así que me parece que no hay que guiarse por las encuestas. Muchas gracias. Bueno, eso es lo que pasaba ayer por la tarde, en esa tarde media lluviosa. Ya comenzó cerca de las 8. A nivel provincial, la figura más importante fue sobre todo el ministro de Industria de la provincia de Córdoba, Roberto Valle, que hay que también entenderlo esto dentro de la dinámica que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba, ya que Grunau hoy es subsecretario de Pymes en el gobierno de la provincia de Córdoba, Tomás Grunau. Además estaba también Oscar Arias, quien es encargado de políticas comunitarias y de seguridad, presente en el lugar. Bueno, me parece que el desafío justamente de Tomás Grunau es ver allí, en el escenario de Mendiolaza, instalarse como la referencia, si quiere, peronista o a nivel provincial de Unión por Córdoba, ya que tiene esa disputa con el lugar que ocupó Nicolás Dalque, que viene haciendo alianzas con otras fuerzas, podemos decir, más de tono progresista o de centro izquierda. Con respecto a eso, te cuento que algunos números que he visto últimamente dan cuenta de que Daniel Salivi podría estar encarzando todavía hoy la intención de voto en la provincia, en la ciudad de Mendiolaza. Se le ha acercado Nicolás Dalque y lo que sí, en el caso de Tomás Grunau, de las primeras mediciones a la última, prácticamente ha crecido el doble. Hay que ver después hasta cuándo llegan, pero bueno, pensando en estos números, la posibilidad de que si no llega a ser intendente, o eso se verá el 14 de abril, posiblemente, seguramente se va a hacer concejal. Me da esa impresión. Pero bueno, falta un mes para las elecciones, Tommy, se está calentando la cosa. Hay seis candidatos allí en Mendiolaza y posiblemente el viernes ya pueda salir con algunos números que se están relevando hoy en el lugar, para contarte un poquito cómo viene en el actual esquema, ¿no? Las preelecciones de los ciudadanos de allí, de la ciudad campo, como se conoce en Mendiolaza. Bien. Punto aparte para ese tema. Punto aparte para ese tema, cambiamos rotundamente, como se dice habitualmente en la tele y en la radio. Te cuento de una actividad muy interesante y algo que va a pasar en Serras Chicas, y me parece que está bueno destacarlo. La semana próxima, lunes, precisamente, se va a inaugurar en Unquillo un centro de producción de animación que tiene que ver con lo que es el polo audiovisual de la provincia de Córdoba. El polo audiovisual actualmente está en Córdoba, ha sido creada también por una resolución del Ministerio de Industria, lo preside Álvarez a este polo audiovisual, pero lo que es el centro de producción de animación, que va a ser un organismo, o podemos decir, una dependencia, un departamento descentralizado, este polo audiovisual va a funcionar en Unquillo, en lo que se conoce como el castillo de Unquillo, allí va a funcionar este centro de producción de animación audiovisual, y me parece muy interesante para el desarrollo de la zona. Ya había muchas productoras o, digamos, emprendimientos que se encargaban de realizar y de promocionar lo que es la animación dentro del campo de lo audiovisual. Bueno, me parece que la presencia de estas productoras allí en la zona de Sierras Chicas es lo que llevó a que se elija Unquillo como sede de este centro de producción de animación que va a depender del polo audiovisual, pero me parece interesante que ocurra esta movida allí en la zona nuestra, en Unquillo y en Sierras Chicas. Esto va a ocurrir el próximo lunes, va a haber una inauguración allí, seguramente estaremos con los micrófonos de Buena Vista Radio, porque me parece una actividad muy importante para la zona, para el desarrollo de nuestra audiovisual y especialmente porque va a estar ubicado ahí, al lado, muy cerquito de donde está la radio, que es en la ciudad de Unquillo. Qué bien, bueno, una buena noticia entonces. Bueno, Miguel Planes, ese dato lo vamos a estar compartiendo, vamos a estar haciendo una nota seguramente, para acá, para los micrófonos de Buena Vista Radio, ¿no? Por supuesto, claro que sí, Tommy. Te mando un abrazo bien grande y estamos hablando seguramente en estos próximos días, contándote un poquito más de novedades de la vida política y social allí de nuestra zona y donde haya noticias las traeremos y para el viernes prometo una encuestita nueva sobre cómo están los números ahí en Mendiolás. Miguel Planes, un abrazo, muchas gracias. Ahí está, hablamos con el periodista Miguel Planes, con quien nos pudimos comunicar y comentar un poco de las informaciones que tienen que ver con Sierras Chicas, con los vecinos de Mendiolás, en este caso las elecciones que se vienen, el lanzamiento de campaña de Tomás Grunaut, y este centro de producción audiovisual que se va a realizar en Unquillo, ¿eh? Así que bueno, vamos a estar charlando de eso más adelante también. Datos que se traen a esta hora de la mañana. Ok, ok. 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 Vamos a escuchar un poco de música antes de dar un poco de información de gacetilias que tenemos para con ustedes, ¿eh? Invitaciones múltiples, variadas. Vamos a escuchar a las Pussy Riot y volvemos en un ratito con más. Buen día, buena vista acá en la 107.5. Quédense. Tata, 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 tata. What do you want the world to look like? What do you want it to be? Do you know that the world has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderlines. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!